Mi nombre es Michel de León y me gradué de la maestría en gestión y administración cultural en el año 2018. ¿Qué aspectos destacarías de la experiencia de estudiar en la maestría? Pues de la maestría puedo destacar que una de las grandes cosas que tiene es que nos ayuda a organizar el caos. Porque nosotros en el mundo artístico y en el mundo cultural tenemos 20.000 ideas, 20.000 proyectos, 20.000 colaboraciones, pero muchas de esas cosas tienen un factor de incertidumbre. Y gracias a la maestría yo pude concatenar ese caos con habilidades administrativas para poder lograr mis proyectos. ¿A qué te dedicas actualmente y qué proyectos tienes? Actualmente soy productor musical y también colaboro con una compañía que se llama Hidden Excursions como guía turístico para hacer extra cash y diversificar. Pero principalmente mi proyecto es La Maldad Studio. La Maldad Studio es un estudio musical que se encuentra en Atorrey, Puerto Nuevo. Y allí nosotros desarrollamos lo que es el capital intangible. Nosotros ayudamos a muchos artistas que usualmente no tienen oportunidades. Nosotros cogemos sus propuestas, vemos si tienen un valor importante para el país y decidimos si invertimos en ellos o usamos nuestros precios o nuestras herramientas para que ellos puedan producir cultura de manera que pueda competir con lo que está pasando afuera. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces a las personas diversas y diferentes que no necesariamente suscriben la música que ustedes ven todo el tiempo pegada, se les dan esas oportunidades. Un ejemplo de ello fue Villano Antillano. Cuando yo empecé a trabajar con Villano Antillano, yo todavía estaba estudiando en la maestría. En ese momento nadie conocía sobre lo que ella hacía, nadie le daba oportunidades para grabar. Y gracias a que yo aprendí en la maestría a invertir en riesgo, pude usar mis herramientas y dije, espérate, yo tengo todo lo posible para que él lo pueda lograr. Y cogimos y le quité los precios de grabación y empezamos a trabajar juntos. Y así, por ejemplo, gracias a que logramos trabajar con ella, pudieron llegar otros artistas de igual o distinto calibre o valor. Y así tuve la oportunidad de trabajar con Ana Macho, Tommy Blanco, desarrollar audiolibros, he desarrollado música para cortometrajes, películas, organizaciones. Ahora mismo estamos grabando una radionovela. Y así seguimos, seguimos desarrollando cualquier proyecto. Nosotros traemos soluciones de audio para cualquier proyecto cultural que valga la pena desarrollar. La gestión cultural es súper importante porque nosotros formamos la arquitectura espiritual o sensible del país. Sin nosotros, los políticos no estarían donde están. Muchas de las personas no tendrían una narrativa que contar porque nosotros somos los que creamos las narrativas. Nosotros somos las personas que ayudamos a que las personas crean en su país, a que se quieran quedar. Y por eso es bien importante la gestión porque gracias a que podemos organizar ese caos, podemos trabajar en ecosistemas y ayudarnos. Y tal vez los recursos que yo no tengo los tiene mi compañero de la maestría y podemos lograr colaborar y desarrollar mejores proyectos. Así que si queremos un país diverso y rico, tenemos nosotros que desarrollar más gestión cultural y muchos más proyectos para que tengamos una oferta de valor digna del mundo. Gracias. 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 Gracias.